Ojitos negros Encantador Quien los tuviera al lado de mi Me duele tanto bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Me siento solo, vivo pensando Será la causa de ese querer Ojitos negros Encantador Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Dile a tus padres Y a tus hermanos Que es un capricho el que vas a hacer Que no te digan Que no te culpen Si tu me quieres Que le han de hacer Aquí te mando estos tres pañuelos Pa' que los guardes yo ya me voy Ven a mis brazos Bien de mi vida Ven a mis brazos Bien de mi amor No te culpen 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 Y no te culpen Tiendo